Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ya sabéis que os estoy comentando por mis redes sociales que voy a introducir algunas novedades al canal, que os gusten, esperando que os gusten, lógicamente, y que si esto es así, pues evidentemente se agradece mucho que me dejéis un comentario y que me lo digáis libremente y que de hecho me pidáis cosas, me pidáis cosas que quieras que haga, que analice, que comente documentales, películas, series, casos reales, lo que sea, pero pídemelo para que yo lo pueda saber. Y en esta ocasión me he demorado un poco porque ayer tuve lío en el trabajo y no pude hacerlo la verdad y quería reaccionar en directo al trailer de The Last of Us, que bueno, si ya habéis visto mis análisis, sabéis que es un juego que me encanta, disfruto mucho y que es un producto del que se puede aprender muchísimo. Y es el caso, evidentemente, del trailer reacción de The Last of Us. Evidentemente, ya lo he visto, lo voy a ver con vosotros de cierta forma para que comentemos algunas cosas y para que, pues bueno, podamos establecer opiniones, conjeturas, lo que queráis. Así que sin más, comenzamos. The rules is hell La música es igual, eh Y el sonido Buah, esto es del DLC Bill Que plano, eh Hay muchas cosas que comentar Y voy comentando un poquito Varias cosas que son mis impresiones Lógicamente Y quiero contar con la vuestra Que opinéis, que digáis Y que entre todos saquemos algo jugoso A ver Yo tengo que ser con esto un poco sincero Porque estoy muy dividido Yo voy a ver esta serie Como un producto De The Last of Us De la obra de The Last of Us Pero separado Lógicamente de los juegos Porque a mi me gusta mucho Joel El actor Pedro Pascal Pero la actriz de ella No me recuerda a Ellie No siento a Ellie Pero ha habido un frame Una escena concreta La voy a buscar A ver si la encontramos Que creo que puede ser muy potente Que puede hacer Algo muy bueno Mira, bueno Para empezar Aquí En esta escena A ver si la pillo bien En esta escena Una escena que Evidentemente estarán acorralados Una escena en la que estarán Rodeados de chasqueadores O incluso de los luciérnagas El miedo En sus ojos Fijaos Fijaos Estos Estos gestos Estas microexpresiones faciales De aquí De la zona de abajo De los párpados ¿Vale? Y sobre todo Estas arrugas Son microexpresiones faciales Propias del miedo Y esto Lograrlo Es muy buena señal Porque Como os digo Pues creo que puede hacer Un papelón La actriz Que Y aquí Aquí Esta Esta escena también O sea Esta escena Es una escena De dolor Yo no sé A qué parte Pertenecerá Porque evidentemente Pues están las imágenes montadas Pero probablemente Pueda pertenecer A la parte del DLC De The Last of Us En la que Pues bueno Ya sabéis Que jugamos con Con Eli Y con su amiga Sabemos lo que sucede Descubrimos Como se infecta Se infecta Eli Pero de nuevo Estas microexpresiones faciales De dolor De miedo De rabia Esto es muy difícil De lograr Y creo que Bueno Pues puede hacer Un papelón Más escenas Que me han parecido Una maravilla Las tenemos Bueno Al principio Al principio Aquí El reloj El famoso reloj De Joel Es muy importante Es un elemento Y me agrada Que lo hayan cuidado Todo al detalle Además es que Es hasta el mismo reloj Porque son elementos Metafóricos Y simbólicos De tremenda importancia El reloj Hay que recordar Que es un reloj Que le regala A su hija Sara Que no funciona Cuando se lo regala Pero Que cuando se le rompe Es en el instante En el que Sara Fallece En el que Sara Es asesinada Por aquel soldado Entonces Representar El sentimiento De culpa De Joel Es algo muy complejo No solo con la actuación De Pedro Pascal Como Joel Sino con estos elementos Elementos que simbolicen El dolor Elementos que simbolicen La culpa El arrepentimiento Los remordimientos Todo Hay otra escena Que también me ha gustado Muchísimo Que es Aquí ¿Vale? Esta escena Esta escena De aquí ¿Vale? Pertenece A una parte Que Está sacada Literalmente Casi del final Del juego Y Tal cual Es como El videojuego Os voy a dejar En mi perfil De De Twitter Una escena Que Que bueno Que es Una comparativa Entre estas Entre estas imágenes Que creo que es Vamos Fundamental Que lo veáis Es muy bonito Y muy duro ¿No? Es un producto Del que yo espero Como os digo Verlo como una obra Independiente A lo que es De las afas Con la historia Lógicamente Pero Ya sabéis Llevarme una experiencia Enriquecedora Por parte de estos actores Y sobre todo Que Como os he dicho Con los análisis Del videojuego Podemos aprender Mucho A nivel Psicológico De conceptos Como el trauma De conceptos Como el apego De conceptos Como el arrepentimiento La culpabilidad El dolor La rabia El miedo La indefensión La vulnerabilidad Bueno Os dejaré Enlazado En este video Los análisis Que hemos hecho Los icebergs Psicológicos Que hemos hecho De los videojuegos Pero Pero Evidentemente Pues yo Espero también Que la serie Nos aporte Algo diferente Porque Yo supongo Que en este caso HBO Y Naughty Dog Quierran Ganar Nuevos Fans Del videojuego Pero a quienes Somos fans Desde hace años De este videojuego Pues lógicamente Que nos aporte Una experiencia Distinta A haber jugado Al videojuego Y al final Pues eso Te lo permite Una serie Con las actuaciones De los personajes Con la elaboración De la trama Con lo que vaya sucediendo Sobre todo Los diálogos Supongo evidentemente Que habrán adaptado Gran parte De las líneas De diálogo Del videojuego Pero también Espero que hayan aportado Más Una experiencia Distinta Así que bueno Estas son mis impresiones Del trailer Espero que Me dejéis Por supuesto Lo que opináis Al respecto Que podáis compartirlo Con total libertad Y si os gusta Este tipo De iniciativas Este tipo De secciones Analizando Reacciones A videojuegos A trailers De videojuegos Ya sabéis Que intento Darle mayor contenido Y variedad Al canal Y si os gusta Pues evidentemente Agradezco mucho El feedback Para que Yo sepa Que esto os gusta Sin más Me despido por aquí Nos vemos En próximos vídeos Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego